No paramos, no dejamos nuestra cita Para hablar de cine, aunque sea verano Porque hay también estrenos y noticias Esta semana un poco más dramáticas, tristes Para el mundo del séptimo arte, Miriam Buenas Pachés Esa es por la que queremos empezar Porque hay un actor muy conocido, seguro que por todos ustedes El actor español principalmente Luego hay otros que también nos han dejado Pero este sin duda, pues como que le tenemos más reciente Y nos despertó muchas sonrisas, mucha curiosidad Y en algún momento alguna lágrima Claro, es que a ver, Alex Angulo Que como seguro que ya se ha enterado todo el mundo Murió ayer en un accidente de tráfico Pues es un actor muy querido y muy conocido Porque por ejemplo, yo creo que todo el mundo lo recordará siempre Como el cura del día de la bestia Probablemente sea el papel por el que va a pasar la historia Porque es que además como fue una película muy distinta Que de hecho hemos hablado de ella aquí el año pasado Entonces pues seguro que todo el mundo piensa en Alex Angulo Y recuerda esa película, aunque dice muchísimas más Aquí por ejemplo, lo estamos viendo Es en el Festival de Cine de Málaga Que estuvo presentando su última película Y es una, pues ayer buscando Pues alguna entrevista de él Pues es de lo último que encontré A modo de homenaje También podríamos ver muchas de sus películas Porque por ejemplo, pues eso Colaboró muchas veces con Alex de la Iglesia El día de la bestia, Muertos de risa También ha trabajado con Almodóvar Con Guillermo del Toro Y en la pequeña pantalla Que también quieras que no Pues eso lo acerca muchísima gente Claro Porque por ejemplo, Periodistas es una serie ya de hace unos años Pero seguro que muchísima gente lo recuerda Porque yo creo, si no me equivoco Era bastante protagonista O sea, salió en bastantes capítulos Yo creo que sí, yo creo que también Tampoco la seguía Pero sí es verdad que La memoria más o menos Sí Me lleva a pensar eso Pero bueno, Descams en Paz Y sin duda Nos deja un gran actor Además que en Twitter Ha habido una reacción Sí Enorme alrededor de este tema Sí, sí, sí El propio Alex de la Iglesia Santiago Segura, por supuesto Y muchos colaboradores y amigos Claro Pues han estado metidos Sí, porque es que además de ser buen actor Parece ser que era buena persona Sí, sí Y pues eso se nota Cuando alguien nos deja Pues se nota mucho Pues cuando ha calado Ya no solo de su trabajo Sino como su calidad humana Y parece ser que este hombre Pues la tenía Y encima de esta forma tan dramática Exacto De tráfico a los 61 años Claro 86 tenía James Garner Sí, claro Es que la noticia ayer era eso James Garner Es un actor, bueno Que a lo mejor no es tan conocido Por el gran público Pero que, bueno Pues por ejemplo A mí me viene a la mente Su actuación en Víctor o Victoria Una película con Julia En la gran evasión Que comentábamos Quiero decir que este A lo mejor no es un actor Tan sumamente conocido Pero es el típico que lo ves Y dices Sí, claro Sí lo he visto en esta película No sé qué Porque era más bien secundario Lo que pasa es que, claro La de Alex Angulo Nos toca un poquitín más Porque, bueno Es más nuestro, digamos Pero también nos dejó Y, bueno Son otras circunstancias También Muy bien Bueno, estas son Despedidas Que lógicamente Relacionándolas con el cine Teníamos que mencionar Vamos a hablar ahora De otras noticias Ya un poco más Bueno, bastante más alegres Porque Brad Pitt Y Angelina Jolie Están preparando ya Una nueva película Juntos Juntos, sí La noticia principalmente Es esa Porque la película En la que empezaron Su relación Fue la primera Que rodaron juntos Y después de ella Pues yo creo que llevan ya Unas cuantas Pantalla Entonces por eso La noticia es eso Que vuelven a compartir pantalla Y en este caso además Es que Angelina Jolie Lo va a hacer todo La mujer ahora Ya se ha puesto Un mundo por montera Y va a ser la directora Va a participar En la escritura del guión Y además va a protagonizar La película con Brad Pitt ¿Y de qué va la película? Bueno, la película Se va a llamar By the Sea En principio Ya veremos si es el título Final La denominan Un drama experimental Ya veremos Qué significa eso Centrado en En una pareja Y su relación Se supone que la pareja Van a ser ellos dos O sea que van a ser de pareja En la gran pantalla Ojito con eso Porque muchas veces Las parejas en la vida real Que hacen de pareja En la gran pantalla Acaban luego fatal Ya veremos Bueno ¿Para cuándo se espera la película? Si es que En principio todavía No hay muchos datos Esto es lo que sabemos Que van a estar Claro, noticiones este Que van a estar ellos dos juntos Pero ahora no sabemos mucho más Ya veremos Bueno, pues Lunan by the Sea Es la película Que en teoría Esto del drama experimental A saber por dónde Lo cogemos Ojito Por eso digo Ojito Porque también era un rollo Experimento de parejas Ice White Sat La última película de Kubrick Con Nicole Kidman y Tom Cruise Que en aquel momento Era un matrimonio Y todos sabemos Cómo acabó eso ¿Por la película? Ahí debió empezar ya Hombre, rodar con Kubrick No debía ser muy fácil Por lo que dicen Pero era postumo Hombre, ya fue postumo Pero aún así Pero sí, sí Debe ser telita Las cosas que Kubrick tan buen director Es como tan malas opiniones Hay de él Como trabajador Vamos, o sea La gente que trabajó con él No habla muy bien de él Bueno Entonces a lo mejor Fue tanto el estrés Que sufrieron Durante la película Y dijeron Mira, ya no te quiero ver Ni en casa Ni en ningún sitio Que por cierto Se han cumplido 45 años De la llegada Del hombre a la luna Y ya que has hablado de Kubrick Pues hay que mencionar Que dicen que Fue Stanley Kubrick En los estudios de Stanley Kubrick Donde se grabó todo eso Sí Esas leyendas urbanas Esas leyendas urbanas Que corren por ahí Pero bueno Dicen Simplemente por recordar El resplandor Que hay un trozo De la película En la que se transmite Un poco esa Necesidad de contar Que era un encargo De poderlo hacer Bueno, a ver Es una lectura Muy entre líneas De todo lo que se ha hablado Sobre este tema Pero bueno Que lo has dicho ahora Y lo he recordado Ya como se cumplían 45 años Sí, eso se dice Son cosas que a lo mejor Nunca llegaremos a saber O que si se llegan a saber Nosotros ya no estaremos En este mundo O sea que Cuando lleguemos a Marte Pues sí O a Jupiter Que sepan que a la luna No llegamos A la luna No llegamos Era mentira Pero sí Es cierto que eso En ciertos rincones de internet Se dice muy habitualmente No, mucho, mucho Yo lo he escuchado siempre No solo en internet En muchos lugares Hay hasta estudios Sobre eso Si entran en internet Encuentran un montón De registros sobre ello Bueno Pero no vamos a hablar Más de noticias Ahora nos vamos a centrar Con las películas Que se han estrenado Este pasado fin de semana Este pasado viernes Y ya lo dejamos ahí En el aire Dicen que es la película Del verano Un estreno Extraordinario Magnífico ¿A ti Miriam? Yo creo que he visto Otra película distinta Pero bueno A mí no me ha gustado ¿No te ha gustado? Bueno El amanecer Del planeta de los simios Hogar 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 Simios Juntos Fuertes Esta película Pues es secuela De el origen Del planeta de los simios Que es del 2011 Si no me equivoco Entonces Más o menos Ya sabemos Que suelen tardar Tres, cuatro años En hacerla No esperan más Para que esté ahí Fresco todavía Hombre Me da la factura Advierto Ya hay tercera En marcha ¿Ah sí? Sí Ya está previsto Que haya una tercera Lo que no sabemos Es si habrá una cuarta O una quinta Por ahora Solo sabemos Que va a haber tercera Vale Pero no me extrañaría Que hubiera Ahí nos quedamos Vale, vale Bueno Entonces ¿De qué va la historia? Pues la gente Que haya visto la primera Pues más o menos Para no destripar A quien no la haya visto Toman como punto de partida Los hechos Que sucedieron en la anterior A ver Todo el mundo ya sabe Un poquitín De qué va esta historia De los simios Que en un futuro Son la raza dominante En la tierra Sí, sí, sí Entonces En el origen Nos cuentan Cómo empezó todo Teníamos a un mono Super inteligente A un simio Llamado César Que empieza a pensar Y a actuar Como prácticamente Como un ser humano Bueno Pues en esta segunda parte Vamos a conocer Un poquitito más De la historia de César Y cómo Mientras los simios Cada vez están más preparados Para asumir ese rol Que sabemos que En algún momento Van a asumir Los humanos están fatal Qué raro en el futuro Siempre Es que de verdad O sea Siempre Totalmente O sea Para la raza humana Esto es lo peor Porque hay un virus Que está pues Diezmando la población mundial Por completo Y prácticamente Hemos retrocedido A la edad de piedra Casi sin luz O sea Muy mal Entonces pues Entre que hay una raza Que cada vez es más poderosa Y la otra cada vez está más débil Ya nos podemos imaginar Que el conflicto Está a puntito de caramelo Y básicamente La historia va de eso La película De cómo Los simios dicen Vamos por los humanos Si no Los humanos dicen Vamos por los simios Si no Pero César era amigo De su dueño Sí Pero Hay una frase Que repiten mucho En esta película Que es Los simios Los primeros O sea Vamos a ver Para que nos hagamos una idea Los simios Es como si fuésemos nosotros Con respecto a otras razas Que pueblan el planeta Nos consideramos superiores A cualquier otra raza En el sentido de que Somos más inteligentes Pues ese lugar Lo están adoptando los simios Hay algunos que son más favorables A los humanos Otros que no Entonces pues De ahí viene el conflicto Claro La cantidad de películas Sobre monos Que ha habido En la historia del cine Sí Desde toda Y sobre todo Con este tema Porque Esta ya Podrá ser La quinta La sexta La séptima Creo que es la sexta Ahora Es que La original es la de 1968 La de Charlton Heston Que para mí es la mejor Pero con muchísima diferencia De todas Y de esa salieron Si no me equivoco Cuatro Luego hubo un remake En los años 2000 Por parte de Tim Burton Que supuestamente Era un remake De la primera Ya hablamos Ya lo hemos dicho En varias ocasiones Malísimo Horroroso A mí no me ha gustado A mí nada Y mira que me gusta Tim Burton Pero el remake Nada Y ahora esta Estas dos Supone que son precuelas De la primera película De todas La del 68 Pero Nadie nos dice Que no vayan a hacer ellos Luego su propia continuación Quiero decir Que la del 68 Vuelvan a hacer otro remake Un reboot O llamémosle X Un spin off Incluso Lo que quieran Lo que quieran Mientras esto siga dando dinero Ya sabemos que van a seguir haciendo Y dinero creo que está dando Y encima está entreteniendo Porque las críticas Teóricamente son buenas Nosotros les invitamos a que vayan Si les gusta este tipo de películas De cinta ficción Futuristas Catastrofistas Mucho Bueno pues Ahí está En Multicines Odeon Pero no solo esta También tenemos Otra En este caso Vamos con la de animación Para toda la familia Bueno La de los niños Es para toda la familia También Bueno Tiene algunas escenas Hombre Tiene ciertas escenas De acción Y un poco A ver No tiene nada Realmente escandaloso Pero la temática Para un niño A lo mejor no No lo pueden entender Esta que vamos a ver ahora Esta sí Esta sin duda Aviones Equipo de rescate Aquel al que los Lakota Llaman Hawkak Toca su tambor Con el viento Para crear el trueno Con el trueno Llegan los rayos Y con los rayos Al fuego Yo no oigo ningún tambor A todos los aviones Nos informan de un incendio Venga chicos Todo el mundo a cargar La tormenta lo ha provocado Incendio a la vista chicos Ojo con la actitud Tasticlo ¿Carrera? ¡Crop over! Eres muy bajito Pero da igual Oh gracias ¡Eros couch! ¡Todos hay tres! Has venido aquí Para convertirte en avión de rescate ¡Oh oh! ¡Oh! ¡En el blanco! Una lluvia de barro No es lo que les gusta a los turistas Pero una super fiesta En mi cabaña Hace que se sientan felices Eh, otra segunda entrega O sea, si es que Parece que estamos hablando De sagas y sagas interminables O sea, esta es la segunda entrega De la saga de aviones Que a su vez Es un spin-off de Cars No es eso Es verdad Yo estaba yéndolo a los coches Y digo Pero bueno Pero si esto es una avión Exactamente Exactamente De hecho Que se fijen Porque Si yo no me equivoco Porque sale así un poco raro Yo creo que vi a Ryan McQueen El protagonista de Cars El coche rojo Protagonista Yo no puedo garantizarlo al 100% Porque es que era una escena Que se veía así un poco de lado Y tal Pero vamos La frase que dicen Da la sensación de que sale Y suelen hacerlo mucho En este tipo de películas Que hacen cameos Los de otras películas Entonces bueno Además como son De la misma productora Exactamente Y estas están totalmente relacionadas O sea que Esto que es de Disney Que es Dream World No Esto es Disney Las primeras las de Cars Las hizo Pixar Pixar Estas en principio La saga de aviones Iba a ser un corto No tenían previsto Que fuera a hacer película Pero al final Pues dijeron Bueno venga Vamos a hacer película Entonces no la produce Específicamente Pixar Es Disney Y quien la hace O sea pero Lo mismo Vamos Porque Dream World Dream World Es esa parte Dream World Es la que fundó Spielberg Si no me equivoco Me parece que es la de Spielberg Pero Disney 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 hacen los clásicos Por ejemplo Tipo la Bella y la Veste Etcétera Etcétera Eso es Disney Pero luego está Disney Pixar Ah vale Que hacen este tipo de animación Pero esto en concreto Lo hace una sección de Disney O sea es un follón Vamos los becarios En esta tampoco A ver El vegabombazo De Cars No tiene nada que ver con esto O sea Cars Ha sido un éxito A todos los niveles Porque en merchandising Todavía sigues encontrando En muchísimas tiendas Merchandising de Cars De aviones a aviones No ha tenido tanta 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 cogida Pero bueno Es simpática A ver Esto es lo que es Bueno pues nada Para toda la familia Para toda la familia Ahora que los chavales No tienen clase Porque claro Tienen tiempo para poder Hacer otras cosas Los niños se lo van a pasar pipa Y además estas Suelen tener mensaje Entonces no es la típica Película infantil Que los adultos se aburren soberanamente Porque dicen Es que es muy infantil No Tiene algún toquecillo de mensaje Que bueno pues Bien para todos Dice Aroa Para mí Hombre Y para ti también Aroa Natal Claro que sí De Beguellina Oye que luego tenemos Ah no Ya no vamos a hablar De Beguellina Que ya hemos hablado Y para Mateo Cuando venga Para Mateo De Ruth Además Es protagonista hoy Bueno Que Que tenemos la semana que viene A ver La semana que viene Anarchy La noche de las bestias Esta es La continuación Digamos De La purga Una película de terror Que hubo el año pasado Que también hablamos de ella En verano A ver que tal Y luego Sex tape Algo pasa en la nube Esta seguro que la ha visto La gente ya en la tele Una pareja que hace Un video porno Y por error Lo suben con él Y pasa a la nube Y comparten Así en general Con todo el mundo Ya sabemos los problemas De las nuevas tecnologías Es una comedia Supongo Si Cameron Díaz La protagonista O sea que ya Ah es verdad Si seguro que han visto El trailer Porque lo están anunciando Mucha hora Muy bien Bueno pues nada Por la semana que viene Hablaremos de ellas Y también de noticias Esperemos que mejores Mejores noticias Que las de esta semana Gracias por venir Muchas gracias Vemos la cabecera Y todavía les hago Dos menciones Importantísimas Antes de despedirnos Y centrarnos Con Oído Cocina Oído Cocina ¡Gracias!